El cura se murió, no quieren estar conmigo, ustedes están pegados, les presento a mis amigos. Este mensaje es pa' todos, pa' esta gente reunida, no vamos a hablar de a muerte porque Antioquia quiere vida. Y pina esta posición, allá ya lo están notando, yo y pina fue por gusto, ni siquiera estoy cobrando. Yo sé que no está cobrando, como un amigo lo siento, pero quiero preguntarte cuál es tu resentimiento. Es el dos o tres mechudos, que en la fiesta interfiado, pero yo sé que Antioquia, hoy son nadie los que me quieren. Así me toqué sufrir, amigos desde hace rato, y los que chiflan al cura, tienen que chiflar al gato. Fue hipócrita la actitud, fue un gesto muy barato, pero los que a mí me quieren, siempre aplauden al gato. Ahora ya me tienen puto, para que se pide más, a ver dónde está la gente que estaba hablando de paz. Ay, si aplauden muy poquitos, a lo que el gato les dijo, manada de solapados del grupo de tiros, hijo. No soy ningún resentido, a mí me sobra la estima, solo porque yo soy rey, no quieren caer encima. Y esos que gritan abajo, yo no me siento reacio, son unos pobres huevones, que no fueron al palacio. A mí me pueden gritar, meterme entre los peores, pero no voy a amargarme esta feria de las flores. Hoy mi novia me está viendo, y dice, sos el mejor, que lo que aquí haces, lo haces es por amor. Y lo hacemos por amor, con la bendición de Dios, si no queramos de reyes, aquí ganamos los dos. ¡Gracias!